El Consejo Universitario de la UCR reconoció el invaluable aporte que Alicia Alonso ha dado al desarrollo de la danza y al fortalecimiento del arte como un elemento transformador de la sociedad. Para esta distinción, también se valoró el extraordinario trabajo de esta bailarina en la reconstrucción de los grandes clásicos del siglo XIX. La Escuela de Artes Dramáticas fue la unidad académica que propuso otorgarle este reconocimiento a Alonso. Sufrirlo, desarrollarlo y sufrir lo que tengamos que sufrir, pero echar para adelante. Así que yo le doy las gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes, nombre del Marek, la ciudad del Marek. Alonso rememoró su carrera y su deseo de bailar, lo que se convirtió en su razón de ser. Las dificultades no estuvieron ausentes, los prejuicios y complejos fueron acompañantes continuos. Pero ante todo señaló que las más altas metas se pueden alcanzar. Y esto lo prueba su carrera artística, la existencia del Ballet Nacional de Cuba y la Escuela Cubana de Ballet. El rector de la UCR, Henning Jensen, destacó que la trascendencia de la obra de Alicia Alonso va mucho más allá de lo cultural. Las raíces sembradas alrededor del ballet son profundas, pues se trata de un proceso de largos años en los que esta danza ha recorrido la isla y el mundo, formando a talentosos bailarines y bailarinas cuya performance rescata los orígenes étnicos y culturales de todo un pueblo. Pero además ha conformado un pensamiento sólido, inclusivo, increíblemente potenciador del talento, que sostiene las bases de una de las mejores compañías de ballet del mundo.